A mí me gusta jugar, si pudiese jugar todos los partidos de local, los jugaría de local. El otro día nos tocó empatar un partido con Guavirá, y yo sé que hace tiempo no se quería jugar en el estadio de Diestronque porque algunos tildaban de que se venían mal los resultados, y cómo va a tildar a tu propia casa de un lugar negativo. Bueno, yo quiero jugar ahí, vamos a tratar de jugar ahí para revertir aquellos resultados del pasado. Insisto, a mí me gustaría jugar siempre de local, siempre con mi gente, para, como digo, contagiarla de adentro hacia afuera, como lo hemos logrado en muchas oportunidades, y lo vamos a seguir haciendo.